Es por el sitio, nada más, amigo. ¿Porque están invadiendo la rampa? Sí, estamos muy afuera, saludos. ¿Ustedes lo hacen por necesidad? Claro, por necesidad, porque tenemos que trabajar. ¿Hay otro lugar donde se podrían ubicar aquí hoy? No hay, acá ya no, al menos acá ya no hay espacio, amigo, ya. ¿Han conversado con los demás comerciantes para que se puedan reubicar un poco mejor para que ustedes también puedan...? Acá ha sido de un momento improviso, amigo. ¿Y ya recién están? Recién, ayer, desde ayer está la orden. Si no hay otro lugar, ¿van a seguir aquí? Claro, pues por un temporal, nada más, hasta que arreglen el paradero, nada más. No todo pinta color de rosa por los trabajos de refacción que viene realizando la Municipalidad de Casagrande en el Terrapuerto, ya que los comerciantes ambulantes no están bien ubicados en el sitio temporal en el ingreso al Distrito Azucarero. Amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en el ingreso al Distrito de Casagrande, justamente entre los Ficus y el Hospital del Distrito, en donde momentáneamente se ha tenido que colocar el paradero del Distrito de Casagrande por los trabajos que se vienen realizando en el terminal. Aunque observamos presencia policial y también presencia de inspectores municipales, parece que esto está saliendo de control, ya que por el día de hoy, que recién ha sido el aviso, tanto vehículos están invadiendo áreas destinadas para poder ingresar, por ejemplo, a la Institución Educativa Básico Especial, y también comerciantes ambulantes están invadiendo la zona de rampas para las personas con discapacidad. Ojalá que durante los próximos días o durante las horas próximas del día de hoy puedan arreglarse esta situación que está enloqueciendo, no solo a los vendedores ambulantes, como podemos observar, sino también a los pasajeros provocando confusión y un evidente desorden. ¿Usted se siente cómodo al bajar por aquí? No, ¿qué vamos a hacer? Estamos incómodos para salir hasta allá a agarrar tasas y está lejos. ¿Qué es lo que opina? Mucho desorden. ¿En las noches cómo sería? Las noches sería peor que en el día. ¿Qué es lo que pediría? ¿Qué es lo que pide? Que lo hagan rápido el trabajo, ¿a dónde van a ser? Lo vayan a atropear. Respecto, te podría decir, dentro de las coordinaciones que nosotros efectuamos con los señores transportistas, estamos tratando de que tanto administrativamente ordenen la documentación que ellos manejan, ya sea en su constitución, los asociados de cada uno de los comités. Sin embargo, también a la par que nosotros hacemos las exigencias para que ellos regularicen su situación, también queremos brindarles las comodidades que ellos necesitan para que puedan realizar su actividad de manera eficiente. Dentro de ello, dentro de los trabajos para poder nosotros demostrar que también estamos preocupados en el desarrollo de estas actividades, tenemos el parchado que hemos iniciado al ingreso de Casa Grande, la curva que va al desvío a Roma, el parchado de la pavimentación asfáltica. Y también paralelo a ello, nosotros hemos dado por iniciado la refacción de algunos paños de concreto rígido que están ubicados en el interior del terrapuerto, en la cual ya se encontraban muy deterioradas. Sin embargo, creemos conveniente que ya era hora de que hacerse este mantenimiento y hemos iniciado esos trabajos. En coordinación con los transportistas, los hemos ubicado provisionalmente para luego tengan un mejor espacio para que desarrollen sus actividades. En esta primera etapa tenemos aproximadamente un monto de 11.000 soles, las cuales solamente consiste en lo que es la reposición del concreto en los paños que están en mal estado. Asimismo, estos trabajos que durarán aproximadamente un mes, han originado que una de las vías de la avenida Atahualpa, que permanecía durante casi todo el día cerrada, se puede abrir para evitar mayor congestionamiento vehicular. Justamente también lo que se trata es de descongestionar el ingreso y para ello se han determinado algunas vías alternas a fin de que se puedan hacer uso provisionalmente. ¿Cuánto tiempo duran los trabajos? Aproximadamente hemos creído conveniente 30 días, por cuanto el concreto una vez vaciado, se tiene que esperar que adopte su máxima resistencia y tiene que tener un tiempo prudencial, o sea, unos 15 días para el trabajo y unos 15 días para que pueda adoptar el concreto su máxima resistencia y no puedan presentarse las rajaduras que comúnmente se presentan. Pero no solo en piso se harán refacciones, sino que en otras etapas que se ejecuten en este lugar también se reforzarán las columnas que hasta el momento se han visto vulneradas. Justamente la primera etapa que creemos que debemos hacer ahí, dado que tenemos en consideración que esta es una propiedad privada, es justamente trabajarlos a nivel de fichas técnicas en las cuales nos permiten hacer uso de montos pequeños para poder hacer los arreglos. También en la otra etapa estamos considerando lo que es el alumbrado, que es importante para que los señores que en las noches dejan sus vehículos y el arreglo de la parte estructural del techado, que también creemos que es muy importante. También, ya que me da la oportunidad, se ha creído conveniente en esta área destinar a una persona que esté de manera permanente haciendo la limpieza, dado que solamente anteriormente se realizaba la limpieza en horas de la mañana y en horas de la tarde sí presentaba un aspecto todo denigrante, lo cual creemos que como ingreso de Casa Grande debe mantenerse limpia. Por otro lado, el gerente de transporte e infraestructura de la comuna Casagrandina mencionó que ya se está tratando el problema de accesibilidad al Centro Educativo Básico Especial de Casa Grande, ya que algunos colectivos se encuentran estacionados allí. Se hizo las coordinaciones con la empresa Casagrande, a fin dado de que esa zona es una zona privada, en la cual provisionalmente con el área de transporte se ha hecho un croquis y se les ha dado a conocer a los representantes de cada uno de los transportistas, de cada comité y se les ha ubicado de una manera que ellos pueden hacer uso y no tengan problema. Al respecto, el jefe de transporte, el ingeniero Casagrande, se encuentra en el lugar de los hechos a fin de ver el normal desarrollo de las unidades y de las áreas que se les ha destinado. En cuanto haya que reforzar o reubicar alguno de estos espacios a fin de que no causen desorden, la vamos a hacer, no existe ningún inconveniente, muy por el contrario, estamos haciendo un monitoreo de la forma como se está desarrollando y hacer los reajustes que correspondan. Finalmente, evitó pronunciarse sobre la situación del comercio ambulatorio en la nueva ubicación del paradero local. En ese tema hay un área acá específica de la municipalidad que es servicios comunales que está a cargo de comercialización. Ellos podrían darle en forma detallada las acciones y las programaciones que están realizando respecto al comercio ambulatorio.